Bienvenidos. Hoy vamos a desarrollar el tema de ajustes razonables. El siguiente caso nos ayudará a ver la importancia de este tema para las personas con discapacidad. Marta, que es una persona con discapacidad visual, postuló a un puesto como teleoperadora en una empresa de seguridad. Junto con los documentos de su postulación, presentó una solicitud de ajustes razonables. La empresa analizó su solicitud y verificó que se enmarcaba en las leyes vigentes. Asimismo vio que lo solicitado no constituía una carga desproporcionada y en base a esto accedió a la solicitud de Marta disponiendo que la Oficina de Recursos Humanos otorgue un software especializado para que pueda rendir su evaluación. En el caso presentado, hemos mencionado temas como solicitud de ajustes razonables, normas que enmarcan su otorgamiento y carga desproporcionada. Estos temas vamos a abordarlos en el presente video de manera que seamos capaces de responder a las siguientes preguntas. ¿Qué son los ajustes razonables? ¿Qué normas regulan su otorgamiento? ¿Cuáles son los conceptos clave que tenemos que conocer? ¿Cuál es el procedimiento para otorgar ajustes razonables? ¿Cuál es el rol del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y las Direcciones Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo? Los invitamos a pensar en cómo aplicar los ajustes razonables en nuestro trabajo cotidiano. Entendemos por ajustes razonables a todas aquellas modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas requeridas en casos particulares, que sin imponer una carga desproporcionada o indebida para el empleador, sirven para garantizar a la persona con discapacidad el goce o ejercicio del derecho al trabajo en igualdad de condiciones a fin de facilitar el acceso a un puesto de trabajo, el desarrollo eficiente del mismo o la participación en programas de entrenamiento, actualización laboral y programas de ascenso, entre otros. Veamos el concepto por partes. Primero, modificaciones y adaptaciones necesarias. Esto quiere decir, realizar acciones adecuadas en el lugar de trabajo para que la persona con discapacidad pueda desempeñarse en igualdad de oportunidades. Por ejemplo, la disposición de espacios adecuados para la movilización en silla de ruedas. El segundo punto es que los ajustes razonables son específicos y para cada persona con discapacidad. De acuerdo al caso anterior, si las modificaciones que se hicieron para el desplazamiento en silla de ruedas son para un caso en particular, este sería un ajuste razonable. Tercer punto, la solicitud no debe generar una carga desproporcionada o indebida a la empresa. Esto quiere decir que sea factible de implementarse y que no genere perjuicios económicos o de cualquier otra índole a la empresa. Cuarto punto, los ajustes razonables buscan asegurar el ejercicio de un derecho fundamental, el derecho al trabajo. A continuación, veremos de dónde se toma el concepto de ajustes razonables y qué disposiciones normativas tenemos al respecto. El artículo 27 de la Convención sobre los Derechos a las Personas con Discapacidad establece lo siguiente. Que los Estados partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar en igualdad de condiciones con las demás, adoptando medidas pertinentes, incluida la promulgación de legislación. Entre ellas, velar por que se realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad en el lugar de trabajo. Esto fue recogido en el 2012 por la Ley General de la Persona con Discapacidad y su Reglamento. El artículo 50, inciso 1 de esta ley establece lo siguiente. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y los gobiernos regionales prestan asesoramiento y orientación a los empleadores para la realización de ajustes razonables para personas con discapacidad en el lugar de trabajo. Sobre la base de estas normas, el Ministerio de Trabajo aprobó los lineamientos para el otorgamiento de ajustes razonables a las personas con discapacidad en el proceso de selección y en el lugar de trabajo y los criterios para determinar una carga desproporcionada o indebida aplicables en el sector privado. Resolución Ministerial número 171-2019-TR. En estos lineamientos se encuentran las orientaciones para el otorgamiento de ajustes razonables que buscan asegurar el ejercicio del derecho al trabajo de las personas con discapacidad. En la norma sobre lineamientos para el otorgamiento de ajustes razonables a las personas con discapacidad en el proceso de selección y en el lugar de trabajo, Resolución Ministerial número 171-2019-TR, que de ahora en adelante llamaremos lineamientos, vamos a encontrar conceptos clave que debemos conocer y aplicar. Sobre lugar de trabajo, son todos los lugares donde deben estar o a donde deben acudir las personas empleadas para realizar sus labores. Se trata de lugares que se encuentran bajo el control directo o indirecto del empleador como las oficinas, fábricas, plantaciones, obras de construcción, entre otras. Barreras en el trabajo. Se refiere a cualquier impedimento u obstáculo que limita o impide el acceso, utilización para el disfrute, interacción y comprensión de cualquier espacio, equipamiento y o servicio en el centro de trabajo. Por ejemplo, puertas de acceso de menos de 90 centímetros, información usando un solo canal de comunicación, etcétera. Adaptaciones. Es cualquier cambio o ajuste en el lugar de trabajo que permite participar en el ámbito laboral a una persona con discapacidad desde el proceso de selección y durante la relación laboral. Se trata de cambios o ajustes necesarios para realizar funciones esenciales del trabajo o disfrutar de los beneficios iguales que se otorga a los trabajadores sin discapacidad. Ayudas técnicas en el trabajo. Se trata de cualquier tipo de producto, incluyendo dispositivos, equipos, instrumentos y software fabricados especialmente para personas con discapacidad. Por ejemplo, softwares adaptados como JAWS, NVDA, para sus usos desde una computadora y para tablets o para teléfonos celulares, TalkBack o VoiceOver que tienen por objetivo aumentar la participación de las personas con discapacidad en el trabajo. Herramientas de trabajo. Son los equipos y maquinarias proporcionados por el empleador para que el postulante se desempeñe durante el proceso de selección y o trabajador pueda cumplir las tareas, funciones o deberes. Modificaciones. Son alteraciones que se le han hecho a las cosas para permitir que una persona con discapacidad las use con el máximo de utilidad posible. Una modificación también puede ser un cambio a un entorno o proceso existente para aumentar la participación por parte de una persona con una deficiencia o limitación en su actividad. Carga desproporcionada o indebida. La única excepción para no otorgar ajustes razonables por una empresa es cuando, en un caso concreto, existe una carga desproporcionada o indebida en lo solicitado por una persona con discapacidad. Esto, por ejemplo, puede suponer la paralización o alteración del ciclo productivo de una empresa o que se ponga en riesgo el cumplimiento de sus metas productivas. Por ejemplo, una falta de liquidez en la empresa que impida el cumplimiento de sus obligaciones. Debemos considerar que implementar ajustes razonables genera diversos beneficios a las empresas. Mejora la productividad. Mejora el clima laboral interno. Desarrolla destrezas productivas y fomenta la empatía. Con la implementación de ajustes razonables, las personas obtienen beneficios porque se mejoran los espacios físicos tanto para clientes, proveedores y otros grupos de interés, y lo que inicia como un ajuste razonable para una persona en particular termina beneficiando a muchos. Cuando una persona que postula a un puesto de trabajo requiere de alguna adecuación de condiciones o un trabajador requiere de ajustes razonables para realizar su trabajo, se lleva a cabo el procedimiento que detallamos a continuación. Si la solicitud se presenta al inicio del proceso de selección de personal, el empleador debe implementar los ajustes razonables antes de la entrevista o proceso de selección o algún ajuste alternativo. Para ello, el empleador puede acudir a la dirección regional o a la gerencia de trabajo y promoción del empleo para solicitar asesoría técnica y se ejecutará lo solicitado siempre y cuando no constituya una carga desproporcionada para el empleador. Si la solicitud se presenta durante la relación laboral, se debe analizar el puesto de trabajo en el plazo de 10 días. A continuación, se llevará a cabo un proceso deliberativo, que consiste en ponerse de acuerdo el empleador y el trabajador, para lo cual debe prevalecer la actitud de diálogo y apertura de las partes para llegar a un acuerdo satisfactorio. El proceso deliberativo no debe ser mayor a 30 días. En caso de llegar a un acuerdo entre trabajador y empleador, se implementará el ajuste razonable. Tanto si existe acuerdo o desacuerdo, se deberá llenar un acta donde quede registrado el resultado de este procedimiento. Ahora bien, ¿qué dice la norma respecto a una denegatoria injustificada de ajustes razonables? En el artículo 17 de los lineamientos, se señala expresamente que la denegatoria injustificada de ajustes razonables constituye un acto de discriminación conforme a ley. Una denegatoria injustificada se da cuando el empleador omite efectuar ajustes razonables en el proceso de selección y no da razones de esa omisión. Deniega el inicio del procedimiento deliberativo anteriormente señalado o dilata su proceso. Se niega a sustentar sus posiciones o entorpece llegar a un acuerdo. No cumple con lo acordado o no da mantenimiento a los ajustes razonables proporcionados. La denegatoria injustificada de ajustes razonables se considera un acto discriminatorio y se debe denunciar ante la autoridad inspectiva competente. Los procedimientos para solicitar los ajustes razonables están claramente definidos y es deber de las y los servidores de empleo velar por su cumplimiento. El servicio de orientación y asesoramiento sobre ajustes razonables de las gerencias y direcciones regionales tiene la función de brindar asistencia técnica necesaria que requieran los empleadores a fin de efectuar un adecuado proceso de selección de personal o realizar ajustes durante la relación laboral. Para ello pueden comunicarse con los centros de empleo de cada gerencia o dirección regional a través de los números telefónicos o de manera virtual a través de redes sociales o mensajes por WhatsApp que cada dirección regional pone a disposición de los ciudadanos. Recordando lo aprendido, los ajustes razonables se establecen por acuerdo entre el empleador privado y el trabajador con discapacidad en un procedimiento deliberativo y se da en un caso particular. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y los gobiernos regionales brindan un servicio de orientación y asesoría sobre ajustes razonables a empleadores privados y a personas con discapacidad. Los ajustes razonables buscan garantizar el derecho al trabajo de las personas con discapacidad y este es un procedimiento regulado en nuestras normas y debe ser implementado rigurosamente por los empleadores. ¿Has aplicado ajustes razonables en tu entorno laboral? ¿Conoces experiencias de otorgamiento o denegación de ajustes razonables? ¿En tu región cuál crees que sea el principal impedimento para otorgar ajustes razonables?